Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. La actriz de fama mundial Tuba Bouyoukoustoun, que terminó el rodaje de Otro Yo, rodada para Netflix, tomó un respiro en París, Francia Tuba Bouyoukoustoun se reunió con su compañera actriz Fratzelik en París. Los dos nombres famosos protagonizaron juntos la serie de televisión 20 minutos, que se emitió en Star TV en 2013 y causó una gran impresión en ese momento. Tuba Bouyoukoustoun dio vida al personaje de Melek, que fue encarcelada por un crimen que no cometió, mientras que Fratzelik interpretó al personaje de Ousan, el joven y receptivo comisario que siguió el caso de Melek. La publicación de Instagram de Tuba Bouyoukoustoun delató la reunión del dúo en París. Compartiendo su propia foto, la actriz también etiquetó a la actriz, afirmando que Fratzelik tomó la foto. El encuentro del dúo también entusiasmó a los fans y recordó la serie 20 minutos. Se hicieron muchos comentarios debajo de la foto como Ángel y Ousan por parte de los fanáticos del dúo. Por otro lado, algunos seguidores le preguntaron a Tuba Bouyoukoustoun sobre la fecha de estreno de Another Self, que fue filmada para Netflix, diciendo que extrañaban mucho a la actriz. Bouyoukoustoun respondió que no tenía conocimiento de la pregunta. El nombre de Tuba Bouyoukoustoun ha entrado recientemente en la agenda del nuevo proyecto de serie que se adaptará de la novela de la escritora Abusrazeb Mujeres que contaminan a los negros, que se publicó por primera vez en 2021, y la noticia de que hizo ofertas a Berinsaat, Tuba Bouyoukoustoun y Can Sudir, para que la serie se rodara en Disney+. Un seguidor de la actriz le preguntó a Tuba Bouyoukoustoun, ¿es cierta la noticia? Cabe destacar que Tuba Bouyoukoustoun respondió a la pregunta de su fan, todavía no hay nada definitivo. Gracias. 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 Gracias.